Hola chiquitos y chiquitas Mi nombre es Maka con K Y yo soy Errana Coptero Y hoy ¡Tenemos un nuevo video! Chiquitos y chiquitas, en el video de hoy estoy super entusiasmada Porque va a ser la primera vez que hacemos un challenge de si te ríes pierdes Pero, ¿qué va a ser lo distinto, amigo? Que hoy vamos a quedar quizá un poquito sobre la pelota Porque por cada vez que nosotros nos ríamos vamos a tener que tomar un shot de... En este caso vamos a publicar No, no nos pagan No nos pagan Pero eso va a ser lo complicado Porque poco a poco, a lo largo del video que estamos viendo Vamos a estar un poquito más fallando en nuestros sentidos El punto es que cada vez que nos rígamos del video que escogió mi hermana Ninguno de los dos lo ha visto Si nos rígamos tenemos que tomar un shot Yo propongo que nos tomemos un shot de comienzo ¡Ay, amigo! ¿Estás motivado? Sí, un video contigo, Makita Hola, obvio Ya Salud Antes de comenzar, por favor, esto es algo que estamos haciendo Porque somos personas adultas Y esto es netamente un experimento social No hagan esto en sus casas si no son mayores, ¿verdad? Y no beban No beban alcohol Ya, ahora sí, sin tanto hablar, comencemos No vale, sí que nos rígamos con esto, ¿cierto? No, yo creo que no Ya tengo razón Estoy tratando de reer cosas triples Te voy a dar por ahí No vale Salud, maka ¡Salud! Igual te riste. No van a esperar, no van a esperar. Igual te riste al final. Es que voy a rezar lo que te riste tú. Se nos va a acabar esta cuestión súper rápido. Y son las 7 de la tarde. No sé qué. Al final me haces un poquito de riso. Salud. Oye, la Connie ya hizo buena. Sí. Me va a haber elegido bien. Como que sabe lo que nos va a hacer. Un aplauso a la Connie porque de verdad... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué cute! ¡Logré aguantarme! Está bien porque ya habíamos puesto pausa y ya te relleno. Voy perdiendo. No. Vamos a para llenar el extremo. ¡Salud! Pues la gente se va a llegar. Lo que me hacía. Lo que me hacía. ¡No! I decir que lo que me hacía. ¡No! ¿Cómo? ¿Por qué justo ahora no me llegan pensamientos tristes? Logro aguantarme, logro aguantarme. Ese es mi secreto, Capitán. Siempre estoy triste. ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Hola chiquillos, ahora estoy en mi canal. Acabo de poder darme el canal MacaConK. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tucha? ¿No sé si por qué has tu curado? ¡Suscríbete al canal! Esa fue una buena toma Sí Ay no, ay no, ay no Ay, qué pensaba Brava, braquísima ¿Terminó? No Pero todavía no queda Busquemos otro, sí, el que sea Ya, vamos a poner cualquiera Cualquiera, el que sea, no, no puede ser Ay, no puedo El Adolfo le tiene que contar algo ¿Qué pasó? Resulta que la vaga, además de estar grabando aquí Estaba grabando la pantalla del computador Ya, para mantener el tema de las pauses y todo eso Se nos acabó el video Iba a ponerle pause a la grabación Y se dio cuenta que en ningún momento le puso empezar a grabar ¡Salud por eso! Es solucionable, no se preocupen Seguramente ustedes ya lo vieron y... No se va a notar No se va a notar, no se notó Voy a rebajar el 4, please Está grabando Está grabando Ahora sí Víctor, ¿qué estás haciendo? Comiendo, morir ¿En serio? Sí Uy, ya me va a hablar ¿Y sabía lo que era? Ya es sábado y ya ando tomando Pero cloro para morirme porque no me haces caso a la verga Puta madre ¿Tú lo tal? Pues ¡Ajita! ¡Pulse! ¡No te ríos, risa! ¡No! ¡Marta! ¡Cállate! ¡Me dio risa, cállate! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ahora, está acá no me dice cuestión de tirarle dos. ¡Ay, no, qué mal! Primera vez que veo algo así. ¿En serio? No, carita, ya me he ido así. ¿Quieres comercio de comida? ¿Estás pensando en comida? ¿En chocolate? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Me dio hipo! Cuando les da hipo es porque están curadas. ¡Siempre me da hipo! ¡Amigo, vete, deja un naval! ¿Qué es eso? Así. Sonar al cuello. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Se pasan de perga, güey. ¿Qué te pasas? Pichos pendejos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!